Muy bien, contador, bueno, ¿cómo están justamente en estos tiempos, cómo están los trabajos a través de las oficinas de renta? No, venimos bien, la verdad que con vencimiento este mes, en noviembre, que entraría el 10, tenemos vencimiento de la tercer cuota de inmobiliario. Ayer tuvimos el sorteo de Pintemos Nuestra Casa, que era para actividad comercial y tasas por servicio, teniendo la quinta cuota al día o la sexta, entraban en un sorteo por 40 litros de pintura. Y ayer se hizo el sorteo, los ganadores en la actividad comercial es la señora Conti Lorena y en tasas por servicio, el señor Ibarrola Carmelino. La verdad contento, tuvimos mucha disposición de parte de los contribuyentes, se acercaron y llenaron sus cupones. Ahora tenemos a fin de año, a comienzo del 2019, sería en enero, tenemos el sorteo de fin de año que se hace, teniendo todos los impuestos al día, entrarían en un sorteo por una heladera, un lavarropa, un secarropa y un horno eléctrico. Eso se realizará el 4 de enero a las 10 de la mañana en el municipio. Bueno, contador, recordando que esto hace mucho tiempo se viene incentivando de esta forma a aquellas personas, bueno, creo que va dando resultado a través de los contribuyentes. Y sí, la verdad que sí, muy contento, contento porque se acercan la gente, se regularizan y bueno, es una ayuda para ellos también, si salen sorteados. A nivel económico, ¿cómo le fue a toda esta parte del área, a lo que estamos viviendo en este año? Y no, seguimos con la recaudación, seguimos con los vencimientos y bueno, contento porque la gente se acerca, viste. También volver a repetir, que se acerquen, nos planteen su situación y bueno, buscar la forma alternativa de realizar los pagos, viste. La verdad que queremos, entendemos la situación económica y bueno, acomodarnos y tratar de ver desde su punto de vista. Exactamente, contador, aquellos que tengan muchos meses atrasados, diferentes tipos de renta, pueden acercarse, dialogar y buscar la forma, como él lo dice, para poder llegar a un acuerdo y bueno, que sigan también teniendo la posibilidad de tener al día de poder cumplir con los impuestos. Sí, sí, tenemos, como venimos trabajando, viste, en efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito, hasta seis cotas sin interés. La verdad que sí, acercarse, ver su situación en sus impuestos y bueno, tratar de que ellos cumplan con nosotros y nosotros brindarles los servicios que se requieran. Contador, de su parte, ¿algo más que quiere aportar con toda la información para toda la comunidad de Mercedes? No, y que estén atentos porque va a salir una moratoria para todos aquellos que tienen deudas atrasadas, tratar de acercarse. Yo creo que en estos días no más debe estar saliendo por su resolución, ordenanza y empezar con eso a trabajar. Creo que va a ser hasta el 15 de diciembre el vencimiento.